Bueno chicos hoy nos toca Tour del Avenir 1987 etapa 4, en esta ocasión nos representaría el Café de Colombia y en el equipo español Reynolds teníamos a Samuel Cabrera, los nuestros nos empezarían a mostrar hasta la tercera etapa donde Rubén Darío Beltrán se ubicaría sexto y el ganador sería Max Mediot, pero al menos una etapita nos teníamos que llevar, llegaba a la cuarta de 138 kilómetros y con un ataque lejano Abelardo Rondón se llevaba la victoria para Colombia, aunque a los demás no les iría nada mal en el top 10 terminarían Samuel Cabrera, William Palacios y Julio César Cadena, quien también lograría un séptimo lugar en la etapa 6 donde el vencedor sería Dimitri Konicev, además de ese día glorioso nuestros compatriotas lograron la camiseta de la montaña, por parte de Ernie Cárdenas que tuvo demasiada regularidad durante todos los días